lo siguiente me dice según el gráfico debemos calcular la suma de la medida del arco ab o sea sería todo este arco de acá más la medida del arco cd o sea todo este arco de acá es lo que necesitan bueno lo primero que vamos a hacer muchachos es de que lo recomendable y quizás como primera opción de desarrollo es que si tenemos dos circunferencias secantes pues se trace la cuerda común y eso que nos permite decir nos permite decir lo siguiente que la suma de los ángulos opuestos vale 180 no la suma de los ángulos opuestos vale 180 en un cuadrilátero inscrito o inscriptible a una circunferencia eso tienes que saberlo ahora ya sabiendo eso vamos a aplicar algunas propiedades relacionadas a la vía previamente dicho por ejemplo yo acá le agrego alfa y habíamos dicho que este ángulo más este ángulo de acá valdrían 180 pero por propiedad lo puedo llevar acá en este caso sería 80 más alfa y como te das cuenta yo nuevamente tengo un cuadrilátero inscrito donde se aplicaría que la suma de los ángulos opuestos valen 180 pero como tengo 80 más alfa este tendría que ser 100 menos alfa verdad claro porque la suma de los ángulos opuestos es 180 ahora si notamos este triangulito notarás que tengo 100 menos alfa y acá tengo alfa la suma de ellos es 100 implicaría entonces de que este cuánto vale 80 ahora este 80 es un ángulo interior la cual está formado por dos cuerdas pero date cuenta que al frente de esta de este ángulo interior hay dos arcos que relacionándolos daría de la siguiente manera 80 va a ser igual a la semisuma de la medida de los arcos ab y del arco cd ya pues me parece que se nota que la suma de ellos va a ser igual a que cuando el 2 pasa a multiplicar pues nos generaría un ángulo de cuánto de 160 es por eso que la respuesta del problema número 6 viene ser besito pues mucho